La comunidad de los días, ¿qué te parece la iniciativa de la Gobernación del Estado Marín y el ingeniero de Henry Chávez y sus directores que están acá en pie de lucha con la comunidad? Bueno, mi nombre es Jonathan Rosales, representante de la OECHE Independencia 2. Aquí, bueno, estamos comprometidos primeramente con la patria, con la revolución, con el proceso histórico de nuestros libertadores y este momento difícil, esta coyuntura, atacada por el Imperio Norteamericano. Y bueno, ellos no cesan las sanciones en una orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, vayamos a la producción, el pueblo en asamblea lo ha decidido, el proceso revolucionario tiene que ir a un proceso de consolidación donde todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Entonces, aquí estamos por intenciones de nuestro gobernador, el ingeniero Henry Chávez, que está aquí la unificación de los clases. Cada clase tiene que aquí aportar la comunidad organizada, todas las instituciones, aquí están los directores de las instituciones, de la mano con nuestro gobernador, pues, para que haya la producción necesaria, para que todos aquí no nos van a vencer, pues. Aquí le decimos al Imperio Norteamericano, aquí no nos van a vencer, aquí hay un pueblo, aquí están sus instituciones, están sus representantes, gobernadores, gobernadores, alcaldes, el presidente a la batuta y estamos comprometidos con esto, pues, con el proceso histórico, pues, de producir, de volver a nuestras raíces. Aquí no nos van a vencer por unos químicos, por unos fertilizantes, nosotros mismos hacemos nuestros fertilizantes. Y así es que vamos a hacer la patria nueva, la patria socialista. ¡Gracias!